Hermanos, vamos a orar. Yo quiero invitarlos a que en este momento unamos nuestros corazones suplicando por las víctimas del terrorismo. Toda forma de violencia supone una ofensa contra Dios porque cada ser humano es imagen y semejanza suya. Y el propósito de destruir esa imagen y semejanza solamente puede ser visto como una ofensa contra Dios. Pero esa ofensa es particularmente grave, repugnante, cruel cuando se abalanza contra los inocentes, contra los que no pueden defenderse, contra los que no son parte del conflicto. Y ya está mal que haya conflictos. Mis hermanos, oremos. Señor Jesucristo, tú eres el príncipe de la paz. Señor Jesucristo, de ti dijo el apóstol San Pablo que habías derribado el muro de odio que separaba a los judíos de los no judíos. Y ese muro de odio lo derribaste con tu propio cuerpo pagando el altísimo precio, el durísimo precio de tu sacrificio en la cruz. Por eso entendemos Jesús que tu sangre es un llamado a la reconciliación y que tu cruz es un estandarte de paz. Es verdad que tú dijiste en el Evangelio no he venido a traer paz sino división. Pero ahí te referías a que no podemos contentarnos en los cómodos brazos del pecado, de la mediocridad. no podemos contemporizar con una vida mediocre, con una vida cómoda, con una vida licenciosa. Esa no es la vida que tú quieres para nosotros. Y se da esta hermosa paradoja a Jesucristo que cuanto más estamos en guerra contra el pecado más estamos en paz con nuestros hermanos, con los hombres y mujeres de toda condición, de toda religión, de toda procedencia. De hecho, para que haya la auténtica paz indudablemente se requiere que estemos todos en la auténtica guerra contra el pecado. Porque preguntémonos de dónde viene la violencia, de dónde viene el terrorismo y encontraremos que sus raíces están en la venganza, en la soberbia, en la codicia, en la ira. No están en ti. Y por eso en la medida en que hacemos la auténtica guerra contra el pecado, en esa medida también estamos orientando nuestros pasos hacia la verdadera paz. Solo hay una guerra que es verdadera y es la guerra contra el pecado. Es la única guerra lícita. Eso incluye, por supuesto, lo que nos ha enseñado la iglesia sobre la guerra justa. Porque precisamente la guerra justa, la que defiende los legítimos derechos, es también una guerra contra el pecado. pero aún aquellos que están realizando la llamada guerra justa han de vigilar celosamente en sus corazones para que no entre junto con una motivación correcta, una venganza sucia, un corazón manchado, un disipulado escondido, disimulado, disipulado de las tinieblas, disipulado del demonio, aún al responder por los legítimos derechos, en razón de los legítimos derechos, es indispensable que tengamos la mesura para no permitir que sea el odio quien nos gobierne, el odio quien nos enceguezca. Señor Jesús, enséñanos cuál es la verdadera guerra y cómo cada uno de nosotros tiene una guerra, una guerra que combatir contra sus propios vicios, sus malas inclinaciones y sus pecados. Enséñanos que esa es la verdadera guerra, para que podamos orientarnos hacia la verdadera paz y con esa convicción te pedimos trae el bálsamo de tu consuelo, trae la unción de tu esperanza Señor para este mundo porque sólo el que conoce la unción de tu esperanza renuncia a los cantos dulces y traicioneros de la venganza de la crueldad la venganza que siempre se excede la venganza que siempre se pasa la venganza que siempre salpica al inocente enséñanos Jesús que cada uno tiene su propio combate su verdadera guerra y que si no afronta su verdadera guerra personal contra el pecado y si nuestras comunidades y países no afrontan sus guerras necesarias contra el pecado en todas sus formas terminaremos lastimando a los inocentes terminaremos hiriendo a los que no merecen ser heridos especialmente a los más pobres especialmente a los niños destruyendo familias acabando con el futuro de los jóvenes dejando solamente como dice el Papa un montón de muertos de ambos lados detén esa locura Jesús tú que puedes hacerlo me uno a las oraciones de tantos me uno a las oraciones de tantos para suplicarte detén esa locura Señor acaba esa locura que brille la luz de tu evangelio que brille la victoria de tu gracia a nuestros corazones y que podamos decir hoy más que nunca Cristo es Rey sólo bajo tu cetro sólo alrededor de tu trono sólo en la luz de tu palabra y sólo en la emoción de tu gracia que es victoriosa en la verdadera guerra contra el pecado sólo allí Señor sólo allí encontraremos la genuina paz te alabamos y te bendecimos míranos con misericordia Señor y que no nos falte tu auxilio aunque tantas veces te hemos traicionado y te hemos dado la espalda la gloria y la alabanza para ti Señor Amén